hola hola una vez más city tour el salvador acá haciendo un nuevo vídeo reseña acá en la ciudad de santa ana la ciudad morena la ciudad digamos número 2 de nuestro país luego de la capital que es el salvador en el salvador centroamérica saludos a todas las personas que nos sintonizan de otros países como los son los países de méxico colombia argentina eeuu que hemos visto en las estadísticas de youtube que son unos de los más fieles seguidores de este canal quiero comentarte que nuestro canal se dedica a promover lo que es el turismo y el emprendimiento y en esta ocasión quiero ir a un lugar icónico acá en mi ciudad un lugar que de seguro muchas personas conocen un lugar que los que estudiaron en este lugar se recordarán con mucha nostalgia quizás con muchas vivencias muchos recuerdos alguna vez quizás te dieron duro en ese lugar ya que en las escuelas su colegio sucedía eso y era conocido como el liceo santaneco uno de los liceos muy conocidos en nuestra ciudad muy exclusivo por cierto y tú sabes que en este colegio estudiaban chicos de nuestra ciudad que sus padres tenían empresas y cosas así por el estilo y quiero comentarte que en este lugar encontramos tres placas con unos datos muy curiosos y ahí lo vas a poder ir viendo están plasmadas en las paredes de lo que es la plaza santaneca hoy en actualizada en la actualidad conocida en el 2023 como casa santaneca y en cada una de esas placas aparece todos los graduandos de cada año y precisamente el dato es que siete personas fallecieron de cada listado y esto es seguramente por lo que sucedió en la pandemia o algunas otras circunstancias acá nos recibían prácticamente unas esculturas de la cultura maya en la entrada de lo que es la plaza quiero comentarte que tienen mucha riqueza cultural mucha riqueza en detalles y ahí puedes ver algunos como lo que es los antiguos teléfonos pinturas muy hermosas de diferentes pintores y en lo personal me gustó ver las puertas recicladas con arte arte precolombino y arte hecho con pintura no sé exactamente la técnica no sé si habrá sido con acuarelas o con alguna otra tipo de pintura si alguien no sabe nos lo puede dejar ahí en el comentario y puede ver parte de los dibujos de las artesanías de los dibujos artísticos que estaban poniendo ahí y nos gusta mucho en lo personal ver cómo está la ambientación ahí puede ver parte de soles que están dentro de lo que es la plaza las tejas muy bonitas con lindas pinturas y también lo que es la naturaleza no se queda atrás acá una toma panorámica de lo que es el parqueo ya que esta placita cuenta con un parqueo quiero comentarte que la plaza santaneca es una de las plazas más recientes ya que anteriormente como te mencionaba funcionaba como un colegio pero hace un par de años para acá ha comenzado a funcionar como lo que es una plaza donde vas a encontrar diversos negocios dentro de la plaza vas a encontrar piñaterías oficinas contables oficinas dentistas que vas a ir viendo conforme el vídeo vaya avanzando que entramos a un lugar que es en la parte posterior de lo que es la plaza también la fundación ayúdame a vivir una fundación muy bonita dedicada a trabajar con los niños para prevenir lo que es el cáncer así que si no sabías dónde queda fundación ayúdame a vivir quiero comentarte que está dentro de la plaza santaneca que está ubicada prácticamente entre la novena y séptima novena y once prácticamente y lo que es la calle que va a dar hacia el mercado o lo que conocemos como almacenes vidrí ahí puede ver parte de las tomas de lo que hay de naturaleza esos cactus bonitos y también algunas lo que son dioses recolombinos en esto es una cultura que tiene que ver con el cacao un dios del cacao si no estoy mal si alguien sabe nos puede dejar ahí en los comentarios a que digamos deidad hace mención esa estructura que encontramos ahí puedes ver también parte de flores arreglos florales ahí al fondo observas una cooperativa ahí vas a ver el nombre de la cooperativa que trabaja según tengo entendido con emprendimientos así que si tú quieres información puedes apersonarte ahí a lo que es la plaza también teníamos lo que es un lugar donde producen calzado y lo que son bolsos para las chicas que les gusta andar con el último grito de la moda ahí puedes ver calzado hecho por manos salvadoreñas y también lo que son bolsos y carteras de diferentes colores y texturas acá en la plaza vas a encontrar mucha variedad en lo personal quedé sorprendido de ver todos los detalles prácticamente todas las cosas que uno puede ir observando y viendo si tú eres una persona que le gustan los detalles aquí te vas a deleitar mucho la vista ya que vas a encontrar muchos detalles que están por ejemplo de épocas precolombinas como lo que es una cinta para medir la estatura ahí puedes ver girasoles una maceta en forma de lechera de eso creo que antes utilizaban que eran de metal también lo que es un termómetro de los antiguos y lo que es una báscula esa báscula que muchos utilizaban para vender el maíz y los frijoles o algunas cosas más básculas utilizando peso de metal esas eran de las antiguas de mesa también lo que son los moldes para el calzado y las famosas máquinas antiguas ahí puedes ver una lámpara con un toque diferente en forma de golf por eso te decía en este lugar si a ti te gustan los detalles de seguro vas a disfrutar mucho ya que hay diversos detalles que vas a disfrutar ahí puedes ver tomas panorámicas me gustan mucho los toques de madera con la naturaleza y lo que es el concreto se funcionan muy bien puede ver que es una casa muy antigua pero que le han dado un toque moderno a la vez también lo que me gusta son sus jardines interiores ya que en la parte posterior ya que al final hay unos locales donde trabajan prácticamente oficinas de dentistas y que vas a ir viendo ahí conforme el vídeo avanza que este lugar es un lugar no muy grande pero también muy acogedor muy bonito muy moderno muy vintage a la vez también y ahí puedes ir viendo lo que son los diversos negocios que hay en esta placita quiero comentarte que nos gustó mucho ver los detalles muchos recordarán cuando tenían su tiempo de estar estudiando ahí perdón se escucha un poco de lo que es a la par de nuestro local están trabajando así que quiero continuar con el vídeo mira y lo que son los detalles de los chorros antiguos donde muchos quizás llegaban a beber cuando estaban en el colegio también lo que son detalles de naturaleza quiero felicitar a los que hicieron esas prácticamente pinturas y a la ambientación de todo lo que es este lugar este tremenda placita si tú vienes de otro país a visitar el salvador santa ana puede visitar esta plaza está en el mero centro histórico de santa ana un poquito hacia arriba en donde anteriormente pues conocíamos como lo que era la veterinaria machón exactamente por ahí cerca de donde era el cuartel o lo que se conocía la guardia ahí cerca vas a encontrar también lo que es la piñatería recomendadísima para todos los gustos todas las edades puedes ver las diversas figuras que vas a encontrar en este lugar y quiero aprovechar para decirte que si todavía no te has suscrito a nuestro canal puedas suscribirte y recomendarnos con otras personas ahí puedes ver las piñatas para los que les gusta el fresco de tamarindo también piñatería lilian creo que es el nombre de esta piñatería al final vas a ver el rótulo de nuevo lo vamos a poner ahí para que puedas estar precisamente en la entrada de lo que es la plaza santaneca así que no queremos desaprovechar la oportunidad para decirte y terminar el vídeo como siempre lo terminamos diciéndote que te suscribas que le des clic a la campanita y recuérdate de acompañarnos en la próxima aventura y terminamos diciendo como siempre hay que chulo